Estamos convencidos de que en todos los procesos electorales debe perseguirse vinculación de candidatos con organizaciones delictivas para transparentar los mismos y garantizar el buen gobierno, sostuvo de visita por Nayarit el presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral Leonardo Valdés Urita, quien recomendó a las entidades del país un esquema de fiscalización como el que se lleva a cabo a nivel federal, no obstante precisó que la decisión corresponde a los congresos estatales, mismos que tendrán que modificar la ley y dar las facultades al Instituto Estatal Electoral para poder fiscalizar. Lo que hizo el Consejo General del IFE fue tomar un acuerdo en noviembre de 2008 con tres puntos fundamentales y ahora estamos trabajando para saber si tenemos que renovar ese acuerdo o incluso ir a un acuerdo complementario. ¿Cuáles fueron los puntos? Fue un acuerdo en el que los partidos políticos en el Consejo General del IFE se comprometieron a que ellos vigilarían que sus candidatos no estuvieran vinculados con el crimen organizado. Un compromiso serio, formal de los partidos políticos que en términos generales para la elección de 2009, la elección de diputados federales cumplieron a cabalidad con alguna excepción, pero en general lo cumplieron los partidos políticos. Valdez Urita dijo que aunque en el Código Penal viene tipificado los delitos electorales tradicionales como el acarreo de volantes, la sustracción de credencial para votar, el robo de urnas, la propaganda indebida entre otros, hace falta una reforma que incluya nuevos delitos como la participación de dinero proveniente de actividades ilícitas y la vinculación de candidatos con organizaciones delictivas. Esto porque los mexicanos nos encontramos ante un fenómeno de inseguridad que antes no existía en el país. Hasta 2009 nuestra fiscalización era una fiscalización de informes. Terminaba el año, terminaba el proceso electoral, los partidos mandaban un informe y los contadores veían que el informe cuadra aras, se analizaban las facturas y se tenía una visión de si se había cumplido con la normatividad en términos del uso de los recursos, si los recursos eran de origen legal y sobre todo si se habían usado en lo que se deben usar por parte de los partidos políticos. Nuestro compromiso fue en diciembre del 2008 que haríamos un esfuerzo por modificar nuestros reglamentos para hacer una fiscalización menos de gabinete y más en campo. Por otra parte el funcionario federal reconoció que ha habido estados en los que la instalación de casillas se ha dificultado por la violencia que impera en el país. Recordó que las pasadas elecciones realizadas en Chihuahua y Tamaulipas surgieron situaciones que no se habían presentado en el pasado donde finalmente la respuesta de la ciudadanía fue positiva y se logró llevar a cabo la elección. En torno a la elección del 2012 indicó que en México la costumbre es que cuando hay elecciones para presidente crece la participación mientras que en las elecciones de diputados decrece. En ese sentido el pronóstico del Instituto Federal Electoral es que en la elección presidencial habrá un crecimiento en la participación de los ciudadanos en las urnas luego de que en el 2006 votó un poco más del 50% de la población. Finalmente Valdés Zurita negó que la democracia en el país sea onerosa debido a que antes cada elección era fuente de conflicto, movilizaciones, huelgas de hambre, tomas de carreteras y puentes internacionales.